que onda amigos antes empecé con el video les hago acá un pequeño inciso y les quiero decir que se miren el video completo ya sé que es una boluda es lo que digo pero miren ese video completo que más de una risa se van a sacar y nada también les quiero decir que tienen acá mi instagram y mi twitch que por ahí es donde estoy más activo y nada claramente ahora estoy aquí en youtube pero claro si están viendo esto significa que ya están en youtube entonces ya me siguen imagino espero si no suscríbete así que nada nos vemos por ahí por twitch que estamos todos los días jugando con ustedes y nada y en instagram también chau bros disfruten el video a ver le voy a contar un chiste le voy a contar un chiste se abre un telón y está Rocky con harina Rocky el mismísimo Rocky de las películas ¿para qué quiere la harina? para pan para pan vamos para abajo necesito que alguien me acompañe para abajo quiero ir allá abajo allá abajo amigos hay como un parecido a lo túnel che mirá también te digo que lindo que lo hicieron le pusieron un nuevo efecto y mirá que lindo que le hacen el mapa no clipe en eso no clipe en eso vamos que hagas viste con el bullet amigos se puso un bullet boludo una osta recibo opa que grande darío ay 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 uy ni rap ni en rap y furioso me sacan un clip ni en rap y furioso hacen eso boludo na 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 ni 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 que daniel rep daniel rep un poroto boludo he tirado esa fuerte no no alcanza siiii a tu casa vieja a tu casa vieja que épico saquen clip saquen clip boludo si traen en el chat saquen clip eso no que partida esa buenísima esa buenísima esa buenísima que le puse que le puse en este jueguito que pongo tiros en este jueguito que pongo tiros en este jueguito padre que le puse que le puse que le puse que le puse Amigo, que tirago que le p*** Amigo, what the f*** Que pesado que es Que pesado que es el 6uS, boludo No, vas a ver Que vamos a perder la carrera, boludo Para un pesadito, boludo Es que se aburre, boludo Mirame, mamá, estoy en el directo de Fran Pon el directo, pon el directo, mamá Mirame, mirame, estoy en el directo de Fran, mamá Mirame, mirame, la choquera, la choquera La choquera, la choquera La chucha, amigo Ah, movete, movete, movete Eh, buenas cosas Seguí en la mejor parte, muchachos Oh, mira, mira, mira Jajajaja 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 Hijo de f*** Sigilo en esta parte, amigo, no tenés que ir en sigilo acá, bro Mirá, lo que tenés que hacer es esto, mirá Bueno, si tendré un bote de gasolina sería mejor Pero Me encaro Y voy lo más lento que pueda Bueno Me sacan un clip, boludo De mi mala suerte, por favor ¿Me pueden sacar un clip de mi mala suerte, boludo? O sea, es una realidad que, bueno Pero vamos a ver si me pueden matar Dale Voy para allá Yo creo que podríamos estar 15 minutos igual, ¿eh? Sí, sí, sí Hasta 20 Yo creo que tres días Jajajaja Ya, para Uy, ¿vieron lo que hice? Claro que ni le hice yo Bueno 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 Saquen clip De la manera en la que Les acabo de amagar, amigo Saquen clip De la manera En la Pipa, pipa, streamea Uuuu Opa Opa Este clip Hola, YouTube ¿Qué onda? ¿Qué cuentan? Déjale like al video, amigo De YouTube Tranqui, chill Un saludo para Lola Mere No ¿Qué? 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 Amigo Pero no tiene pinta Amigo Pero No Amigo Amigo Pero ¿Lol? No, amigo Pero Andá Andá Camilo Amigo Pero no tiene pinta De ser nada Buenarda Buenarda Frenamos Che No estoy jugando nada mal Se caía de mil Diez mil veces Viste No, pero no estoy jugando tan mal Dentro de lo que cabe No Pum Pum No, no puedo con dos, eh Compi Dame por atrás Dame por atrás Bueno ¿Me aceptás en Instagram? Como si te acepto en Instagram Si mi Instagram es público Uy No Replay Caí bien Caí bien Tuve suerte Tuve suerte De caer bien, eh Tuvimos un poquito de suerte Mero mal Se agradece Se agradece No Oh Prom No sabes que es dinero Riz Riz Eh, sabes quien es Bastifue La verdad que no Tifue Bastifue Bastifue Tifue Bastifue Tifue Tifue el de Fortnite Bastifue 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 Dale, dale mano, bro Eh, a ver Ponelo, ponelo vuelta Pero ya va Ahorita la respiquiste Ay, no me olvido, blu Eso sí, coge Yo que vos soy activo Si no Saquen clip de esto Por favor Saquen clip de esto Y pasenmelo, boludo Y le digan que juegue mal, boludo O malo en el sentido de persona No sé a nadie Ahora si hablo más turbo Perdón No, no me acordaba de eso Perdón, no me acordaba de eso, boludo Te regaló a mí, me te regaló Perdón, perdón Perdón, perdón Te regaló a mí, perdón Perdón, perdón No me acordaba de eso Se me cayó unido, boludo No, no, pero no me acordaba de eso, boludo No, no, no me salió Ah, yo me voy a quedar re gordito el video, boludo Sacada, casi, casi me hago la sacada padre, chavales Puuu Movete a mi rep Puuu No, no te No tiré sin querer Acá a mi rep Saquen un clip Un clip Y que el clip se callame Acá a mi rep Amigo, miren Digan, 3, 2, 1, ya ¿Qué onda, Membri? ¿Todo bien, amigo? Tanto tiempo, bro Bueno, el otro día Pero todo bien, amigo 3, 2, 1 Dale, eh Ahí va Va, 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 mi amigo primero Ahí va Ahí va, ahí va él Ahí va él Ya, vieja Vamos, vieja Movete Seguimos, seguimos de una La verdad Yo juro que hoy la gano A ver, el naranja no los veo muy confiados, creo yo Al menos esta ¿Qué onda, Daniel? ¿Todo bien, amigo? Ay, me voy a poner acá Como para que me choquen ¿Te imaginas que me choquen un compañero mío? ¡Oso! ¡Uy, qué bueno que soy! ¡Qué bueno! ¡Saquen clips de eso! ¡Qué bueno que soy, amigo! Vas a tu casa, Maxi ¡Qué bueno que soy! Muchachos, un aplauso para el Fran No, te lo revelan El equipo naranja El equipo naranja se revela, muchachos La misma de antes, pa ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Que le hice eso dos veces, boludo Amigo No puede ser No me importa nada No me importa nada No puede ser No puede ser Al mismo Al mismo, Maxi, de vuelta Dos veces, boludo Bueno, amigos Hasta acá el video Espero que les haya gustado Una banda La verdad que me tardé Tres o cuatro horas En editarlo Así que, de verdad Sería de gran ayuda Para mí Si, no sé Si le dejan un like al video Y, nada Si se tiran follow ahí En mis redes sociales Que las tienen en la descripción Y, nada Espero que les haya gustado De verdad el video Nos vemos en la próxima Y, mañana Pasó mañana Vamos a estar ahí En directo en Twitch Jugando con subs Así que, para todos Los que me preguntan Estamos ahí siempre en Twitch Y, capaz En uno de estos días Grabamos un videito Que, o sea Lo grabamos en Twitch Y de Twitch Lo subimos acá a YouTube Así que, nada No por esto más Nos vemos en la próxima Tengan un lindo día Gracias por el que está acá Y, nada Díganme si quieren La tercera parte Mejor momento de los juegos Acuérdense que hay otra Se las voy a estar dejando Ahora mismo en pantalla Creo que se llama Mejor momento de Twitch Algo así, no sé Así que, nada Vamos, bros Tengan un lindo día Chau, chau, panas Chau, chau, panas